Hay diferencias así que capta el mensaje Igualdad es la palabra que hace que el planeta encaje Que nunca dice nada es el primero en decir basta El marginado de clase es el que si quiere te aplasta Al que tratan de pollo nos doblará, todos se encasta Y el que más va de gallito es el que más maltrato arrastra A la que llaman puta no ha hecho el amor en su vida Solamente está esperando ese hombre que la quiera Pero claro, si es un tío el que se lía con cualquiera es un fiera Si es una tía ya se vuelve una ramera, ¿verdad? Que a veces siente frío no es el que siempre tirita El que llora con la cara tapada no es un cobarde El que da abrazos es quien más los necesita Y el que a veces no aparece no siempre va a llegar tarde El que está callado a veces no aguanta y grita El que más hambra pasado suele ser quien más comparte El primero al que ayudaste es el primero que se quita Y al que tanzas de ser viejo es el que más puede enseñarte